hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de WooCommerce en wordpress bien en esta oportunidad vamos a aprender a crear zonas de envío y asignarles costo de envíos a las diferentes zonas creadas vamos a ver estamos aquí en nuestro backend en wordpress vámonos aquí a WooCommerce ajustes vámonos aquí luego a la pestaña envío bien como pueden apreciar ya tengo creada diferentes zonas de envío voy a crear una más bien entonces le pongo aquí añadir zona de envío vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle por ejemplo lima este 1 bien y aquí donde dice región regiones de la zona vamos a añadir por ejemplo las regiones por ejemplo esta vamos a añadir otra región a ver por ejemplo esta de aquí san luis y una más vamos a añadir santa anita muy bien luego vámonos aquí vámonos a guardar los cambios si guardamos los cambios luego vamos aquí donde dice añadir método de envío bien y aquí si le damos clic aquí se van a desplegar tres diferentes métodos de envío pero nosotros vamos a añadir un precio un precio de envío por la movilidad hacia esa zona así que vamos a vamos a elegir aquí precio fijo y vamos a añadir método de envío si una vez que ya hemos añadido el método de envío vamos a darle aquí editar y vamos a ponerle aquí por ejemplo vamos a cambiarle y vamos a ponerle envío vamos a ponerle envío envío en envío en 48 horas máximo máximo bien vamos a dejar aquí para si imponible el estado de impuesto imponible si y el coste aquí vamos a asignar el costo de envío pues no el coste que ustedes estimen por ejemplo siete soles si y le damos clic aquí en guardar los cambios bien y están guardados los cambios entonces una vez que hemos hecho esto vamos a abrir en una nueva pestaña vamos a abrir nuestra página en una nueva pestaña pero de incógnito fíjense las zonas que he creado si fíjense aquí en las zonas que he creado el agustino san luis o santanita porque vamos a hacer una simulación ya como se vería entonces vámonos aquí a la página aquí en nuestra pestaña de incógnito vamos a la página web vamos a agregar al carrito un producto cualquiera vamos a ver por ejemplo este vamos a ver el producto luego vamos a añadirlo al carrito si vamos a ver al carrito vámonos a finalizar la compra bien aquí vamos a llenar los datos vamos a simular una compra vamos a poner cualquier cualquier dato un número de la calle girón por ejemplo uno bien aquí en el distrito buscamos vamos a suponer que somos del agustino sí y fíjense aquí al costado derecho aquí dice envío en 48 horas como máximo justo lo que habíamos configurado verdad sí entonces por ese producto pues se va a enviar a esta zona del angustino en 48 horas como máximo y va a costar 7 soles bien de esa manera ustedes entonces pueden crear sus diferentes zonas de envío y asignarles los precios por la movilidad verdad hacia esa zona muy bien amigos espero que este tutorial les sirva nos vemos hasta la próxima